El señor Ignacio viene de Reforma Chiapas, viene a poner una denuncia en contra de las autoridades por un río, ¿es un río de Aguas Negras? No, es un canal. ¿Un canal de Aguas Negras? Ah, es un canal. ¿En qué colonia, en Reforma Chiapas? Sí. ¿Qué colonia es? La zona 6. ¿Zona 6? La zona 6. ¿6? Sí. Zona 6, en Reforma Chiapas, ¿hay un canal de... de renaje? Sí, de renaje, pues, todo eso. ¿Y han denunciado esto a las autoridades? Lo han denunciado, pues, porque ahí baja la agua, la sangre, cuando matan el ganado, todo eso, bajan pollo muerto. Hay un rastro, hay un matadero de animales. Sí, de animales. ¿Y las autoridades qué dicen? No le dicen nada, ahora sí, hasta la fecha le han mandado papeles, le han ido a medir ese canal para que lo compongan, pues, y hasta la fecha no se lleva. No se lleva a cabo, pues, el trabajo, pues. ¿El presidente municipal qué les dice? Nada, que sí lo va a componer hasta que salga, pero eso es pura mentira, pues. Ya estuvo en el porero y robó un mes, un año estuvo en el poste, pues, porque robó... ¿El presidente municipal? Sí. ¿No hace nada este presidente municipal? No, todo lo que lo robó. ¿Cómo siempre, presidente municipal? Herminio Valdés Castillo. ¿Herminio? Valdés Castillo. Valdés Castillo. Sí. Este presidente municipal, ¿de qué partido es, por cierto? De el Pérez, partido de el Pérez. ¿Verde? ¿Partido Verde? Sí. Y este... Cuando anduve en la campaña, digo que iba a apoyar con la defensa, que iba a apoyar con todo. Aquí no hay ni medicamentos en los hospitales tampoco. ¿Y este presidente municipal me dice que ya estuvo en la cárcel? Sí, ya estuvo en la cárcel un tiempo. ¿Por qué estuvo? Porque robó un dinero, pues. ¿Al municipio o a qué? Al municipio, pues. Y así lo dejaron otra vez. Así lo dejó este presidente López Obrador. Bueno. Que votamos por la morena, pues. Por él íbamos nosotros. ¿Y él se, por su loco, morena? Sí. ¿Para poder llegar a la presidencia? No. ¿Pero es del Partido Verde, entonces? Ah, ok. Bueno. Esto es en Reforma, Chiapas. Sí. Colonia 6. Sí, la zona 6. Zona 6. Sí. Muy bien. Sí, está largo. Hay varios, pues. Hay varios, está la petrolera, está la, ahí donde está el rastro de la UNE, todo, por ahí pasa esa agua negra, pues. Y todo esto es del matadero de animales. De animales y de, pues, va, cuando llueve se crece mucho, pues. Y ahora sí, que quede cantarillado o como lo quieran componer ellos, pues. Muy bien. Que lo llegue en material, eso es lo que le pido a López Obrador, pues, que le llegue. ¿Ya puso su denuncia aquí, en Palacio Nacional? Sí, ya, pues. Muy bien, señor. Pues, esperemos que las autoridades se pongan las pilas y que este presidente municipal, pues, lo haga a la brevedad. Le agradezco mucho la confianza. Sí, que lo llegue la dispensa también, porque no lo llegue a nada. Aquí me han entregado los dos papeles de una dispensa y hasta la fecha no me han ayudado en nada. Toda mi casa se me llueve. Y estos son los que le han solicitado a todos. Muy bien, señor. Pides también apoyo, entonces, económico y pide despensas. Sí, y esto. Sí, que lo llegue la dispensa casa por casa, pues, porque ve cómo lo quitó el toro, el Seguro Popular lo quitó él, también mismo López Obrador. Pero con lo del Seguro Popular, señor, ahora van a tener insávit. No le pueden quitar, le tienen que dar la atención. Sí. No se la pueden negar. Y van a desaparecer el Seguro Popular, pero entra en automático el insávit, que es igual, totalmente gratuito. No le tienen que cobrar consulta, no le tienen que cobrar medicamentos. Si eso sucede, a quien le esté usted pidiendo atención médica, dígale que es totalmente gratuito, porque así se designó desde presidencia. Sí. Sí. Para que no les estén cobrando y no les estén diciendo que por culpa del Seguro Popular ya se quedaron sin seguro. Pero no, al contrario, esto es para beneficio, señor. Sí, porque está mal el agua negra, pues, eso que quiero que le llegue, pues, el oído a López Obrador también. Muy bien. Y allá el gobernador es tú, que le llegue también el pastel, pues. Muy bien, señor. Le agradezco mucho.